Hola mis niños de séptimos años, ¿cómo están? Espero que muy bien junto a su familia. Nos volvemos a encontrar en esta modalidad de aprendizaje online. Vamos a comenzar con esta cápsula que hemos preparado para ustedes, con mucho cariño, la cápsula de lenguaje. Recuerden la importancia de responder a tiempo. Esperamos su respuesta. Un besito a la distancia. Cuídense mucho. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en sus casas, junto a su familia. Me sumo a las palabras de bienvenida que acaba de realizar la tía Patricia Campuzano. Espero que este año escolar 2021 sea lleno de éxito para ustedes, para nosotros, que sea un año muy bueno. Seguimos juntos ahora en séptimo en la asignatura de lenguaje. Nos seguimos viendo y vamos a comenzar con esta primera cápsula de lenguaje, que espero les guste y esperamos también sus respuestas de sus actividades. Así que un abrazo gigante y nos estamos viendo. Que estén muy, muy bien. Ahora van a poner mucha atención y les voy a leer El Mují y los Pepinos. El autor es León Tolstoy, ruso. Es una adaptación. Una vez, un hombre pobre fue a robar pepinos a un huerto. Y mientras se arrastraba hacia los pepinos, pensaba, si alcanzo a recoger un cesto entero de pepinos, lo vendo. Y con eso de enero me compro una gallinita. La gallinita me va a dar huevos, los va a empollar, me van a nacer muchos pollitos. Alimento bien a los pollitos, los vendo y me compro una lechoncita. La engordo y cuando sea adulto me va a parir lechones. Vendo los lechoncitos y me compro una yeguita, que me va a parir potranquitos. Alimento bien a los potrancos, los vendo y compro una casa y hago una huerta. Cultivo la huerta y siembro pepino. No me voy a dejar robar. Voy a contratar guardianes. Los voy a poner a cuidarme los pepinos. Y yo mismo, de vez en cuando, me voy a dar una vueltecita por el huerto para gritarle. ¡Ey! ¡Ustedes! ¡Vigilen con más atención! El hombre se había concentrado tanto en sus cuentas, que se olvidó del todo que estaba en un huerto ajeno. Y no se percató de haber gritado con toda su alma. Los guardianes oyeron su llamado de atención y, obedientes, se pusieron alerta y encontraron al ladrón y les dieron una paliza. Lee y responde en tu cuaderno. Uno. ¿Cuál es el conflicto que se presenta en este texto y cómo se resuelve? Dos. ¿Cuál crees tú que es la enseñanza de este texto? Y para finalizar, si pudieras cambiar el desenlace, ¿qué otro final le pondrías? Contesta estas preguntas en tu cuaderno de lenguaje. En esta diapositiva número 6, ustedes, según el texto, van a ordenar los pensamientos que tuvo el campesino. Escribe los números del 1 al 10 en los correspondientes. O sea, tienen que ordenar estas acciones del 1 al 10, según el texto. Vender los potros, comprar una lechoncita, robar pepinos, comprar una casa y hacer una huerta. Vender los pollitos, sembrar pepinos y cuidarlos para que no se los roben. Vender los pepinos, comprar una gallina que ponga huevos de los que nazcan pollitos. Comprar una yegua que le parirá potros. Vender los lechoncitos. Vuelvan a releer si tienen alguna duda. Recuerda, cualquier duda que tengas, te comunicas con tu profesora de lenguaje. Y la evidencia de esta actividad deberá ser enviada mediante WhatsApp o correo electrónico. Acuérdate, igual que el año pasado, le tomas una fotografía a tu tarea y la envías o al WhatsApp o al correo electrónico de tu curso. El día viernes como plazo máximo para ser revisada y evaluada. Nos despedimos y hemos terminado la actividad de esta semana. Espero que tengan una excelente jornada. Y les mandamos un abrazo gigante con la tía Patricia. Nos despedimos. Que estén muy, muy bien.